¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí al Cuarto de Sal. Y más. Y más. Hoy Sergio, esta tarde maravillosa, nubladito, fresco. Muy agradable. Muy agradable para tomarse un rico cafecito y venga aquí a conocer la cafetería de Cancún Chanel. Cancún Chanel Café. Venga, si pruebes unos ricos postres además, ¿no? Tenemos ricos postres caseros, crepas, para que los disfrute, dulces, saladas. Y bueno, que pase una tarde agradable. Además, ya tenemos nuestro set de juegos y libros, para que venga a hacerse la lectura del libro un rato mientras lee. Pero tenemos a chicas emprendedoras, entusiastas, que organizan y bueno, que son un club de rescate de animales. Me gustaría que te presentaras y que nos digas cuál es el propósito de esta fundación. Claro que sí. Mi nombre es Andrea Hablutzel. Bueno, yo fundé un grupo de rescate para gatitos que se llama Stardust Kitten Club. Y principalmente rescatamos gatitos neonatales, gatitos bebés de entre, bueno, pueden ser de días de nacidos hasta cinco o seis meses. También adultos. De hecho, ahorita tenemos dos gatitas adultas buscando hogar. Ellos se rescatan de diferentes situaciones. No necesariamente nosotros los rescatamos, pero los recibimos en hogar temporal. Y hacemos todo lo necesario desde la esterilización, que es súper importante. Nunca damos gatitos sin esterilizar. Que estén sanos y ya que estén sanos, esterilizados, tengan edad suficiente para irse a una nueva casa. Los damos en adopción. Nos buscamos los mejores hogares posibles. Entonces, ¿cuál es la situación real de maltrato de esos animalitos? Los dejan en la calle, primero los adoptan, luego ya no les gusta y los van a abandonar a la calle. Exactamente. Bueno, de las cosas, bueno, de las razones más comunes por las cuales los gatitos terminan en la calle es, bueno, o nacieron ahí porque no esterilizaron a la mamá. Es un ciclo sin fin de gatitas teniendo gatitos, de bebés teniendo bebés. Otra de las razones más comunes es que les gustan cuando son chiquitos y ya una vez que crecen, que han roto algo, diferentes situaciones. Sí, que dañan los muebles, que se hacen. Los muebles o que alguien resultó alérgico, diferentes situaciones a la mamá ya no le gustó, el niño lo trajo y deciden deshacerse del gatito y todos tienen la percepción de que los gatos son muy independientes. Entonces, dicen, no pasa nada si lo dejo salir, no pasa nada si pues lo suelto en la calle o lo llevo a perder, como le llaman. Y pues sí, sí pasa. La verdad, pasan cosas horribles en la calle, desde enfermedades hasta, que es lo más básico, a crueldad de parte del humano, atropellamientos, envenenamientos, ataques de perros o de otros gatos, gente, la verdad, que cada vez hace cosas muy feas, entonces terminan en la calle. Realmente la labor que hacen es una campaña de esterilización, que sería lo más conveniente. Sí, bueno, exactamente, para nosotros lo vital en todo esto es la esterilización, porque nosotros podemos estar rescatando gatitos, recibiendo gatitos, encontrándoles super hogares, pero desgraciadamente no hay suficientes buenos hogares para tantos gatitos, entonces lo principal para nosotras es la esterilización. Esterilización de los gatitos que demos en adopción, gatito que se nos cruce en nuestro camino debe de irse esterilizado, y gatitos que tal vez no tienen dueño, que viven en la calle, es súper importante que los esterilicemos, para que no estemos después recibiendo reportes o que ustedes los ven por su casa reproduciéndose sin fin. Entonces, lo que se necesita hacer son campañas de esterilización. Y sensibilizar a la población también. Sergio, ¿te gustan los gatos, las mascotas? Los gatos casi no, yo tengo perro, un perro y un loro. ¿Cuál es el índice de animales callejeros en Cancún? Pues, honestamente, el número cambia cada año, y yo la verdad, cuando he visto, o sea, soy súper sincera, cuando he visto los números que dan del municipio, de todo esto, Mentiras. Siento que no llegan a la realidad. O sea, que hay más. Sí, definitivamente hay más, porque a veces están contabilizando, pues por área, por gatitos callejeros, pero no están también pensando en los que tienen dueños. ¿Doscientos cincuenta mil en Benito Juárez? Probablemente. No tengo la fusta. Yo creo que son más, honestamente yo pienso que son más. Es lo que estaban manejando, bueno, hace dos años, algo así. Es que también, si me pongo a pensar, bueno, si nos ponemos todos a pensar que una gatita puede entrar en celo a partir de los cuatro meses de edad, y digamos, son dos meses de gestación, tienen dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta ocho bebés. Wow. Cada uno de esos bebés, sucesivamente, entran en celo cada seis meses, a veces antes, están bebés y pueden tener, o sea, es un ciclo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué recomiendas para un hogar que quiere adoptar un gatito? Porque es muy importante también enseñarle a los niños de la casa, a la mamá, cómo cuidarlos, para que los puedan, pues, ser parte de la familia. Sí, eso es muy importante. Pero nosotros tenemos en casa dos gatitos. Sí, los conozco. Ah, sí, ¿verdad? Claro que los conozco. Bueno, súper importante es no tomar a la ligera la decisión de adoptar, porque me gustaron, están bonitos, conocí uno que me gustó, están de moda, cosas así. Tomar muy en cuenta que un gatito puede llegar a vivir 20 años si lo cuidas bien. 15, 12, y la verdad, no todo el mundo está listo para un compromiso de ese tipo. Entonces, la verdad, al menos cuando nosotros nos buscan para adoptar, tienen que llenar formato de adopción, tienen que pasar primero por los requisitos. Y hago mucho hincapié con la gente de que lo piensen mucho. Y dicen, parece que no quieres darlos. Yo, no, no es que no quiera, es que en verdad no quiero que regresen a la calle o que me los vayan ustedes a regresar cuando algo pase, ¿no? Entonces, tienen que considerar que conllevan muchos gastos, porque por más que sean animales independientes, por así decirlo, pues no lo son. Necesitan comida, agua de garrafón, por ejemplo, todas sus vacunas, que si se enfermó de algo lo llevas a un veterinario. Es como un bebé, yo conozco unas amigas que dicen que invierten más en llevarlos al veterinario que un bebé luego dicen, ¿no? Porque hay que cuidarlos, o sea, para si quieren estar en contacto con las personas, deben tener mucho cuidado, estar en casa. Con la higiene. Tienes que pensar los gastos mensuales, que pueden ser la arena, la comida, las desparasitaciones, los juguetes, que si rompieron algo, que si hubo un accidente. Que consideren todo eso. Deben tenerlo en cuenta como un integrante más de la familia, ¿no? Sí, que sean realistas, honestamente que sean realistas. Porque luego, por complacer a los niños, les regalas un gatito, y un gatito no debe ser motivo de regalo, ¿no? No es un regalo. No es un regalo, y la gente así lo hace. No, exacto, es de lo más común, y entiendo que a veces sí es buena idea decir, no, pues ya viene Navidad o el cumpleaños del niño. Pero no regales eso. Pero no, no, o sea, tiene que ser una decisión tomada. En conciencia. Súper en conciencia. Y en familia, digo, porque eres un integrante más. Sí, porque la mamá dice, sí te lo compro, pero tú te vas a saber cargo de limpiar todo. No, porque luego viene... Y el niño no lo va a hacer. No, porque como bien dices, hay que alimentarlo, hay que llevarlo al veterinario, tiene sus vacunas, tiene todo. Y eso no lo paga el niño. Y eso no lo va a pagar el niño, ¿estás de acuerdo? Ese es el problema después. Y luego la mamá se cansa de que ya rompió los zapatos. O los castigan, dicen, no, no, te lo voy a quitar, y pues tampoco le están enseñando al niño la responsabilidad. Exactamente. Que es muy fácil dejar responsabilidades y pasárselas a alguien más. Por ejemplo, ha sido, ay, no, tenés seis meses aquí, pero sabes que ella creció mucho, o vamos a salir de viaje, nos cambiamos de casa, no lo podemos llevar. Le puedes encontrar casa, y no es tan fácil encontrarle casa a un gatito ya de seis, siete, ocho meses o adulto, un gatito bebé. Y además también los animales se encariñan, tienen su vida, y pues les estás moviendo todo y tampoco es justo para ellos, ¿no? Es que siempre piensan muy bien antes de adoptar cualquier tipo de animal. Si viene con su estilo de vida, hay gente que luego viaja mucho, o que nunca están en casa, o que tienen familia. También es un abandono dentro de casa. Igual, igual, muchas familias dejan al animalito encerrado, ¿no? Tampoco es justo. Entonces, tu organización, tu club, que comienza como un club de amigas, que también, ¿no? Que les gustan los gatitos. ¿Qué hacen para dados en adopción? ¿Cuál es el apoyo que estás solicitando de la comunidad? Ok, pues, sí, esto, bueno, al menos yo llevo en rescata animales, tanto perros como gatos, aproximadamente 11 años, 12 años. ¡Wow! Sí, me quedé en 10, pero lo estaba pensando todo el día. ¡Qué rato! También rescato perros, pero Stardust Kitten Club está enfocado completamente en gatitos. ¿Por qué? Porque vi la necesidad de eso en la ciudad. La mayoría de la gente rescata perros y no hay gente que se enfoque solamente en gatos. Y honestamente a mí se me hace más fácil, me gustan, se me facilita, entonces decidí hacer eso, ¿no? Claro. ¿Cuál es? Bueno, lo que nosotros más que nada buscamos es que cada gatito que llegue a nosotros se vaya a un excelente hogar, que vaya a ser para siempre, que se vayan sanos, que la gente aprenda cosas que tal vez no es porque no les importe, ¿no? Simplemente que no tienen información, entonces también por Facebook e Instagram queremos informar a la gente de cómo es una tenencia responsable, dar en adopción responsable, cómo criar a los gatitos y muchas creencias que tal vez, pues, pues, como que no, la gente no, por ejemplo, darle leche para vaca a los gatitos nunca se les debe dar leche de vaca, les hace mucho daño. Cosas así, ¿no? Que es como comúnmente conocido. Entonces, lo que nosotros buscamos es que la gente haga conciencia, se sumen, no nada más pasen responsabilidades otras personas y, pues, que se van a adaptar. ¿Cómo van a dar a conocer eso los gatitos? ¿Cómo los promueven? Pues, tenemos una página de Facebook, que así nos encuentran, como Stardust Kitten Club, tenemos Instagram, contesto todos los mensajes, se promueven también en grupos especiales de mascotas, entre amigos y, la verdad, sí, recibimos muchos mensajes de gente interesada en adoptar, también en apoyarnos. Por ejemplo, aquí, Zule, es nuestra fotógrafa oficial del club y está súper padre porque es excelente fotógrafa y necesitamos siempre fotos bonitas de los gatitos, de fotos que enamoran a la gente. Es algo esencial en el proceso de búsqueda de, bueno, de los hogares, ¿no? Entonces, ella, pues, presta sus servicios como fotógrafa y así todos como que nos apoyamos. O sea, yo creo que también no necesariamente tienen que donar dinero, pueden donar tiempo, algo que ellos les guste hacer. O alimento, ¿no? Alimento, sí. Siempre necesitamos alimentos, siempre necesitamos arena, siempre necesitamos también donativos, bueno, monetarios para pagar veterinarios, cuentas. ¿Y ahorita cuántos tienen? Cuando tienen reunidos, ¿dónde los tienen? Sí, bueno, pues, por ejemplo, en mi casa tengo un cuarto específicamente para gatitos. Ahorita solamente hay dos, habían cinco. Hoy se van en adopción dos. O sea, no es un refugio. No es un refugio. Porque luego dice, este, encontré un gatito ahí, ¿dónde lo lleva, no? O sea, ¿cómo funciona? Sí, bueno, bueno, nos maneja, bueno, manejamos todo a base de hogares temporales. Somos tres amigas, somos mi amiga Claudia y su hija Sofi, que nos ayudan muchísimo. Mi amiga Tita, nosotras tres principalmente somos las que damos el hogar temporal en nuestras propias casas, ya sea en una habitación especial para ellas, en un baño adaptado para los gatitos. Tenemos corralitos especiales para gatitos, donde ponerlos y separarlos. Entonces, a veces, eso es lo que nos dificulta poder recibir muchos, ¿no? Entonces, la gente también tiene que entender que no tenemos todos los recursos, el espacio, el tiempo. Es muy importante que entiendan esa parte. Entonces, sí, básicamente hogares temporales. A veces tenemos otras personas que nos ayudan. También mi amiga Carla Ileana. Carla Ileana ahorita tiene cuatro bebés recién nacidos, apenas están abriendo los ojos. Ellos fueron encontrados con su mamá. Su mamá estaba muerta al lado de ellos. Horrible. Y es una realidad. Sí, luego es muy triste, Sergio. Hay casos muy tristes. Muy tristes. Este caso es muy triste. Y afortunadamente me contactó alguien que ya me había conocido en una campaña de esterilización, me pidió ayuda. Carla Ileana dijo que ella lo hacía con muchísimo gusto. Y la verdad no es tarea fácil de dar hogar temporal a bebés de mamila. Sí, yo lo sé. Luego una de mis hijas me dice, mamá, vamos a cuidar unos gatitos. Y yo, que se queden en tu cuarto. A ver, Zuli, que nos expliques entonces el proceso de tomar fotos a los animalitos. ¿Se dejan? ¿Cómo se trabaja? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Pues bueno, llevamos como aproximadamente un año colaborando en este proyecto. Yo principalmente porque me gustan los gatos y en casa tenemos y a mi hermana también le gustan. Entonces decidí colaborar con ella y ofrecerle este apoyo para que precisamente los gatitos tengan estos flyers súper bonitos y la gente obviamente se enamore. Y bueno, pues voy a las casas temporales y ahí hacemos maniobras. Andy o Tita o Claudia, quienes estén, me apoyan en, a ver, pon el gatito, a ver que no se mueva, dale su comidita, algún juguetito. Muchos trucos. Porque de la vista nace el amor. Exactamente. Y bueno, este, ha sido una labor muy bonita. Siempre le digo, tú dime. Ella me dice, oye, Zule, disculpe que te molesto otra vez, pero no te preocupes, yo voy, nos organizamos. Y bueno, la finalidad es que también ustedes tengan la oportunidad de ver ese encanto de los gatos, porque son preciosos. Y yo nada más quisiera decir que se metan a la página de Facebook de Andy, de Instagram, para que vean todo el trabajo que ha hecho. De verdad, la dedicación que tiene, yo la admiro mucho. Y que adopten y que donen. Y que sean hogares responsables, ¿no? Así es, que hagan conciencia. Que hagan conciencia para que también, pues, los animalitos estén bien. Y como dice Andy, no luego después los regrese o los lleven a perder. Y otra vez, pues, se vuelve el círculo vicioso de que los encuentres en la calle, maltratados. La verdad, sufriendo, no tienen que comer, no hay agua. Pero también hay que sembrar esa semillita de concienciar a la población. Y he visto en algunos lugares y parques que ya ponen recipientes con agua, de comida. Eso también es importante. Sobre todo que los esterilicen. Hay campañas, aunque tengan que levantarse a las seis de la mañana porque terminan todo el día. Es cansado. Tengan paciencia y estar atentos de eso, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad, sí he visto un cambio en la gente. En la sociedad en general, ¿no? Sí, como de unos cinco años para ahorita. Un cambio enorme de más gente que pregunta, ¿qué puedo hacer para ayudar? Toma la responsabilidad, tú hazlo, tú no me interesa. Que sí, lo saben muchos, pero sí he visto un cambio muy positivo en gente interesada en aprender, en involucrarse, en poner de su parte cosas que puedan parecer pequeñas, como ponerle un trastecito de agua, croquetas, de repente donar aquí y allá o dar un hogar temporal. También hay mucha gente que todavía no se anima a dar un hogar temporal por miedo a encariñarse con los animales y luego no poderlos dejar ir. Pero la verdad, el hogar temporal es lo que siempre necesitamos y es vital para poder seguir ayudando, ¿no? Entonces, pero sí, lo que dices de las campañas de esterilización. Hay unas que se hacen anualmente, otras cada seis meses. Hay unas que se hacen aquí, el Centro de Bienestar Animal. Dan fichas, según entiendo, creo que son todos los lunes, dan algunas fichas. Para esterilizaciones gratuitas, o sea, es cuestión de que pregunten, se informen, se interesen y también hay, bueno, clínicas a bajo precio, a bajo costo para esterilizaciones. Sí, sí, es muy importante que vayan a esterilizar y también si es usted dueño de gatitos, cuando salgan a la calle o algo, si sabe que se hizo, pues lleve su bolsita también. Igual. Y levantarlas. Es muy importante también eso como parte del cuidado del ambiente. Entonces, si va a adoptar, hágalo con conciencia y si se encariñe, no importa. Es parte de la familia también. Quédese con él, pues siempre y cuando sea responsable. Así es. Exacto. Algo más que deseen agregar, chicas, sobre este proyecto tan interesante. Bueno, pues el proyecto tiene poco tiempo de estar formalmente con nombre y todo lo que estamos haciendo, pero creo que está creciendo muy padre. Digo, mis amigas que son parte esencial del club, sin ellas no lo podría hacer, les quiero agradecer. Los hogares temporales son súper importantes. O sea, Carlyliana, Tita, Claudia, Sophie, Ana, que está comenzando a ayudarnos. Todos los que nos hayan apoyado, muchas gracias. Si quieren saber cómo nos pueden apoyar, contáctenos. En verdad, no hay ayuda que sea pequeña. Y eso va para todo, para perros, para niños, para casas hogares, para lo que sea, cualquier cambio positivo que puedan hacer en el mundo. No hay acción pequeña. Claro. Entonces, si quieren informarse más acerca de Stardust, con mucho gusto. Contáctenos. Entra en la página, contáctalos para que pregunte si tienen dudas. Y todos suelen que también tienes un proyecto de fotografía que nos platique. Sí, me encanta. Bueno, mi proyecto de fotografía se llama Sweet Magic Shots. Igual así estoy en Instagram y en Facebook. Y pues nada, agradecerles por el espacio, a Andy por su tiempo. A ustedes. Y pues que sigan las redes sociales para que se informen y hagan conciencia y tengan conocimiento del proyecto. ¿Qué tipo de fotografías tomas o copo? Ah, bueno, yo hago fotografías de todo tipo, familiares, en pareja. Ahora que viene el 14 de febrero, tenemos una promoción muy especial. También con mascotas, para todos aquellos que quieran putitos con sus gatitos, con sus perritos. También visiten mi página de Facebook y de Instagram para que vean mi trabajo. Pues también invitarla, ¿no? Que se integre aquí el equipo que queremos hacer, el club de fotografía básica. Claro, la idea en Cancún Channel es invitar a personalidades como tú, irrigues tus conocimientos con gente que quiere aprender fotografía y a lo mejor no sabe cómo encuadrar, no sabe qué tienes que tomar en cuenta. Ay, lo de la luz, eso yo no lo entiendo. El contraluz y todo eso. Yo creo que si llegas, hacemos alguna mesa, nos puedes acompañar y le des tips solamente, no queremos que les ensayes porque tu profesionalismo tarda años, no lo vamos a aprender de la noche a la mañana. Pero sí tips básicos, ¿no? Lo básico, lo básico. Sí, lo básico. Y en caso de la compañera, juntar a 12, 15 personas, por ejemplo, y que nos hable un poco de los animales, cómo cuidarlos, cómo protegerlos, qué darle de comer, qué no darles de comer. Estaría genial, ¿no? Me parece perfecto. Ampliamos esto y cada vez más gente va a conocer sobre gatos y sobre fotografía, ¿no? Muy buena idea. Ya nos ponemos en acuerdo en el futuro. Gracias. Muchas gracias por el espacio, en verdad. Ambos. Qué bueno que estuvieron aquí, muchísimas gracias por estar aquí, Sergio. ¿Algún comercial? No, ninguno. Mañana violonchelo. Violonchelo, ahora sí. Mañana toca violonchelo. Tenemos a una chica también espléndida, ya está invitada. Y nada más recordarles que tuvimos hoy en la tarde. En la tarde la visita de la doble campeona. Sandra Jiménez aquí nos dejó su logo. Si lo crees, lo creas. Dice que eso es su máximo. Entonces, si no ha visto la entrevista, chéquela en Cancún Channel para que esté atenta. Aquí estuvo con toda su familia, la verdad, increíble. Y está guapísima. Guapísima. O está guapísima, dijo ella, que no importa cómo le diga. Así que nos vemos mañana. No se la pierdan. Feliz jueves y feliz viernes. Chao. Gracias. Gracias.